¿Cómo la ves? Tenterita. Tiene 80.000 kilómetros. Oye, ¿quién era el dueño? Una viejita. Solamente la usaba para ir de la casa al mercado. Y de vez en cuando para llevar a los nietos al colegio. Está como nueva. ¿Sabe qué? Le compro la camioneta. Hilux. Poder del futuro. Caminad Toyota. ¡Gracias!